Unidades de la Sijín capturaron en el centro de Codasi a un hombre que era requerido mediante orden judicial como presunto responsable de los delitos de acto sexual violento y demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. El detenido fue identificado como Alcides Vega Peinado, de 30 años, quien fue abordado por los efectivos de la policía en la calle 3C con carrera 16A, en la esquina del barrio centro de Codasi, donde en un procedimiento de requisa e identificación se percatan que tiene una orden de captura en su contra, la cual hacen efectiva. Este sujeto era buscado a través de manejo de retrato hablado y la denuncia realizada por la víctima por los delitos relacionados con la agresión sexual. Por lo anterior, se le hicieron saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.